Un reporte llegó a las autoridades en Ciudad Juárez. Migrantes habían sido atacados a balazos cerca del muro fronterizo. Lesionados por arma de fuego. ¿Cuántas personas? No tenemos cantidad hasta el momento. Estos migrantes en medio del desierto no se podían mover. ¿De dónde son? Honduras, Guatemala. ¿Y los compañeros que están ahí? Guatemala. Las víctimas habían contratado a un pollero para que los cruzara Estados Unidos. Indican que fueron objeto de una persecución. No se pararon. Vinieron disparos. Ambulancias de rescate Cruz Roja llegaron al lugar. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional iniciaron un operativo en busca de los agresores. La Fiscalía de Chihuahua confirmó que quienes dispararon fueron elementos de la Sedena. La Secretaría de la Defensa Nacional nos está poniendo a disposición cuatro armas largas. ¿Has detenido? La Secretaría de la Defensa presenta a una persona como posible participante, nada más. El otro no ha sido encontrado, así lo notifica la Sedena. La Fiscalía aseguró una camioneta y unas escaleras que usarían los migrantes para brincar el muro. Cuatro guatemaltecos heridos fueron llevados al Hospital General de Ciudad Juárez. Y el CEMEFO se hizo cargo de los cuerpos de un migrante de Honduras y otro de Guatemala. Ahora la investigación pasará a la FGR, quien se encargará de dar con el paradero del militar prófugo y el supuesto pollero que abandonó a los migrantes heridos en el desierto. Reinaldo Lab, Fuerza Informativa Azteca.